Y vamos a hablar de la Selección Sub-20, porque hoy, hace algunos minutos, concluyó la cena de los muchachos. Fueron a ganar contra el Homestead FC. Guatemala hizo un muy buen partido. La verdad es que lo hizo bastante bien. Es su segundo juego amistoso de este campamento de preparación. Este lo ganaron, como decía, contra el Homestead FC. Uno por cero el gol. Lo hizo Figo Montaño. Ya lo van a ver ustedes. Vean este remate que entre el guardameta y luego el tubo de, es el gol de campo de fútbol americano, devolvieron hacia adentro. Luego se da esta acción. Vean lo que hace el equipo norteamericano. El centro al área. Y si esto es un penalti, claro, el árbitro corrió muchísimas yardas. Ahí lo vemos para poder llegar a señalar el punto penal. Si uno está viendo esto y no sabe qué es un juego de fútbol, dirá, ah, es fútbol americano. Y vean lo que hace el guardameta. Fausto Delgado detiene bien el remate fuerte y abajo a mano, con la mano derecha. Mal cobrado, ¿verdad, Raúl? Para, para... Sí, pero hay menos. Pero no, 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 no. Y luego esta acción, el minuto 68. Centro por el costado derecho y entra muy bien Figo Montaño en el segundo poste. Que baila y lo celebra así. Taz, taz, taz. Uno a cero. La selección guatemalteca en su segundo partido en esta gira. Pero bien el guardameta, ¿verdad? Porque nunca hace ese como bailecito que hacen los guardametas como para intentar poner nervioso. Sí, en el tiro desde el punto penal para intentar poner nervioso al cobrador, sino que se espera, tiene la suficiente templanza, si es la palabra, se espera al cobro y lo hace bien, lo adivina perfecto. Y tiene de dónde también agarrar un poquito porque Moreno, atajador de penal, entonces. Sí, sí, y qué bueno, y qué bueno que tengas más opciones para un puesto. A Guatemala le resta jugar el próximo 25 contra la Soccer Academy Gunners y luego contra el... ¿qué? Academia de Miami el día 2 de octubre. Bueno. Es como mañana se fuera contra Ecuador. Sí, porque se cayeron. Por el tema de los bizarros. Lo adelantábamos anoche y pues hoy se confirmó esa información.